Mira, el chisme, el chisme de la funeraria, mira Fidel, no me mande cosas para manipularme, mira, la telita esa que le pusieron, el platiquito que dice, ¿cómo es? Una ciudad creativa. Una ciudad creativa. Se lo pusieron encima al nombre del cañero, que no tiene que estar ahí ese nombre. Tienes razón, Manuel Jiménez. Debían ponerle en la telita la peor gestión del mundo. Pero te digo algo, ¿cómo le puso él? ¿Le puso el de él? No, claro que no le puso el de él. ¿Cómo le puso? No, le dejó gestión 2016-2020. De los pocos países del planeta donde le ponen el nombre del incumbente. Eso es una tiguaya. Y cuando un presidente da una guagua, perdonada por el presidente. Y por el senador. Usted lo dio con su dinero de su bolsillo. Eso es una maldita práctica. Oye, estoy de acuerdo con Manuel Jiménez que le pusiera la telita ahí. ¿Y le tapa el cañero? No, lo que tapa es el nombre. ¿No deja ni una cañita afuera? No, no, porque le dejó la información apropiada. Gestión 2016-2020. Pero le quitó el nombre del cañero. ¿Qué carajo tiene que estar ese nombre tan feo? Por cierto, ahí. Ahora uno que no es feo. No, no, ese no es feo, no. Él condecorado le llama. Ah, pues condecorado por la universidad. Venga acá, pero a ti no te da, no te da cosas que nombran a Fafa, condecoran a Lenchi, reconocen a Jóvene. Y a ti, a mí. A mí no me produce absolutamente nada del maldito reconocimiento que le dio. Maestro Lenchi Vargas. Gracias, muchas gracias, Domingo Bueno. Y qué feliz de tener el calor y la alegría del doctor Nieves acá, en este nuestro panel y su panel. Un reconocimiento a nuestro equipo técnico siempre presente. Y a ti, dominicano, donde quiera que estés. Como siempre, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra admiración. Bueno, nosotros conocimos de una decisión del Tribunal Superior, del Tribunal Administrativo Superior, en el sentido de dejar atrás una resolución de la Superintendencia de Electricidad, que tenía efecto a partir de noviembre, diciembre del año pasado. Eso implica 800 millones de pesos que las EREs tendrán que reembolsar de alguna manera a los ciudadanos dominicanos. Esta decisión me lleva a mí a pensar nuevamente acerca del valor que tienen las organizaciones sociales en cualquier sociedad del mundo. Pero más en República Dominicana, porque sabemos que el nivel de depreciación orgánica de las expresiones sociales es alto. Sabemos que el nivel de organización, de capacidad organizativa que tienen los distintos estamentos en los que se distribuye el ciudadano dominicano es bajísimo. No hay capacidad de organización hoy. No hay organizaciones estables. No hay organizaciones que funcionen sistemáticamente. No hay organizaciones con un perfil social que al mismo tiempo se constituyan en interlocutores de las distintas entidades o los distintos sectores que representan. No hay interlocución social organizada. Nuestras interlocuciones son coyunturales, conforme a momentos de presión, momentos de movilización. Pero una vez desaparecido el fenómeno o fuera de escenario político, automáticamente se pierde ese enraizamiento. Se pierde. Y eso es una debilidad de la organización democrática de República Dominicana, porque la democracia, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, es un constructo de todos. Esto no es nada más un esfuerzo legal a nivel de partido. No son los partidos el principal sostén de una democracia. Es más bien la cultura, el espíritu de una práctica democrática lo que garantiza esa plataforma total en un país. Donde los partidos juegan un rol, pero también las organizaciones de la sociedad civil son clave para generar los equilibrios fundamentales en lo que pueden ser los estadios de gobernanza de una sociedad X. En este caso, quiero caer en lo que fue justamente el sometimiento a deliberación por parte del Tribunal Superior Administrativo de esa resolución emanada de la superintendencia de electricidad. Pero ¿quién es que se encarga de formular esto? Es una institución de la sociedad civil. Es una organización de ciudadanos que se llama Fundación Justicia y Transparencia. Gracias a esa intervención, entonces tenemos esa decisión que echa hacia atrás una resolución incorrecta, una resolución ilegal, porque los argumentos fue que se violaron los procedimientos para tomar esa decisión por parte de la superintendencia de electricidad. La República Dominicana tiene muchos temas en agenda que tienen que ver con la calidad de vida de la gente, que tienen que ver con la estabilidad social y la vida en dignidad de las personas. Demasiado problemas acumulados, una agenda alargada, una agenda manga larga, y sin embargo no se ven los canales mediante los cuales se puedan ir negociando todas estas reivindicaciones que han de garantizar esas condiciones dignas que tienen que presentar los dominicanos, no importa su extracción social, simplemente calidad de vida en dignidad. Por eso yo insisto continuamente en que si bien tenemos tantos, 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 tantos déficits social acumulados, al mismo tiempo tenemos una gran problemática acumulada con nuestras deficiencias organizativas. Mejoremos la calidad de nuestra democracia, mejoremos la cultura democrática del país, garantizando también que existan organizaciones que representen esa capacidad de negociación y de interlocución para conseguir las metas que nos proponemos. Y muchos son los problemas, ya ustedes saben, con el tema de las AFP, con el tema de los salarios, la diferenciación de salario, con el tema de la salud, y con tantos otros temas que nos harían una sociedad más feliz si tuviéramos capacidad de negociación, de interlocución y de resolución de los mismos, pero gracias a un poder social organizado. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria.